muy buenas a todos chicos y chiquitas aqui en un nuevo video y estamos viendo aqui en pokemon quest este es el video 2 y siento que... primero vamos a abrir la sopa porque esta bueno llegaron el caso de sopa monton el plato me gusta de pokemon tipo roca con esto vamos a traer pokemon tipo roca que es? esta cosa que es eh esta es un rino no se lo que es es lol porque se ve supuestamente alguien por rima se esta cosiendo un shiny o viene asi de defecto esto es muy extraño me he metido a investigación ok según lo que he visto y lo que he escuchado este cuando un pokemon es shiny shiny o sea shiny como este creo que es shiny tiene que tener una chiquita aqui lo tiene y creo que voy a reemplazar a pikki por ti ahi esta no porque es shiny no porque es un nivel bastante fuerte y siento que entre un el nivel mas fuerte sea creo que tendria mas espacio y es un rino asi que van a escribir las piernas que puede tener solo pierras vida no eso ya es un problema porque su ataque es muy débil solo pierras vida? no mejor lo hicieron una buena manera de que un pokemon sea de sea un bueno es que en pocas palabras tengo mas espacio que solo palpir las vidas tengo mas espacio que solo palpir las vidas pongo Starly jajaja no 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 cuando podria poner pikki y listo pikki vuelve el equipo y bueno espero que no te me arreglo de los 5 a 10 minutos y posilo en este y me lo haga pero bueno voy a la pieza de mamá vale ahora con los menores por aqui y levanto a pikachu ojo levanto a pikachu como tengo muy pocas piernas sobre el torso estoy dando las unicas dos piernas fuerzas que tenemos y vamonos y amuletos p ok empezamos surf rayo muy bien creo que en testos hacen un buen equipo los aliens su sk outlines se van a visitar si silencio que es fazla su ch se van a visitar Bueno, el petroler no está mal ¿Mueron? Un Wulpit La pregunta cual será la receta de Wilpits Cuando ya tenga mas Cuando ya tengamos mas Cuando ya tengamos Tantas cosas para hacer recetas Yo creo que seria muy buena idea Yo creo Empezar a A traer A traer a los pokemon No seria muy No seria mas Derrotelo Muy bien O le has operado El jefe no Si no me acuerdo Seria el jefe Bien El jefe Que bueno Pikachu Chicos Que hacen? Ahora tienen los Pikachu Tu dejas duro ¿Royo? No creo que seria una mala idea Green Ya esta Se esta haciendo demasiado daño Y listo Lo han derrotado Y solo tres objetos en este combate Que hicieron vida Vida no esta nada mal No esta nada mal Aunque siento que la fuerza vendria mejor Solo digo Osea Estamos en el jefe Final Pondriamos Pero veremos para el siguiente capitulo Como se sabe me gusta Pongo que por capitulo Asi no se me narga mucho Y receta Ya tenemos la receta Ahí esta 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 va a traer los pocamacipos Agua Y los ingredientes son Un montón de ingredientes A puñadas azules Y Mamamamam Vamos Voy a esconder que esta Ya quiero algo Algo de muy pocas baterias Como para hacer recetas Recogimos el regalo Bonos Y ademas Bueno Más baterias Esto siempre viene grave Para decir a ver capitulos Esto tambien viene bien Y Esto tambien Creo que si llamamos Compaña tipo agua 10 Compaña nombre y compañía fuego Bueno Con esto ya haríamos terminado este capitulo Paz despide Adios